Música Antes de comenzar con el vídeo si queréis comprar monedas os recomiendo IGVAL ya que tienen servicio en español y podéis recibir las monedas al instante, tenéis código de descuento y enlace a la web en la descripción. Si queréis comprar camisetas de fútbol baratas tenéis esta web que es uno de los sponsors del canal y aquí podéis ver las últimas que he recibido. Tienen mucha variedad de productos como también camisetas retro que la verdad es que molan un montón y si estáis interesados también tenéis que saber que bueno hacen envíos a todo el mundo y tenéis enlace y código de descuento en la descripción. ¿Qué decir chicos? ¿Qué decir por favor de esta cosita? Es que mira, mira por favor que cosita, que bonito eres Ibra, joder. Tenemos a esta cartaza de Ibrahimovic en el juego. Quería hacer un vídeo con Ibrahimovic, pero mirad lo que ha salido por favor. O sea, qué cartaza, o sea, me recuerda mucho a la carta flashback que tuvimos el año pasado. Y oye, no quiero decir nada, pero cuando probamos a la carta flashback del año pasado hubieron cosas bastante chingonas, eh, como diría Chicharito. Vamos a probar a esta cartaza de Ibrahimovic con este equipo que estáis viendo aquí. Es un equipo pues de la MLS con Carlitos Vela por aquí también. Tenemos a Costa que también es un jugador que tiene 5 de skills y ojo porque puede ser que se venga si queréis. Un equipo así en plan híbrido con Ibrahimovic, Nani If y bueno, algún que otro skiller más. Así que nada, le damos ya a buscar partido. De verdad, tengo muchísimas ganas de probar a esta cartaza de Ibrahimovic. En serio, ya sabéis que Ibra me encanta, es mi jugador favorito. Tenéis varios vídeos marcando golazos con Ibra. También hemos hecho bastantes reaccionando a Ibrahimovic. El último que hice en el que se enfrentaba a Cristiano Ronaldo en ese partidazo entre Suecia y también Portugal. Un partidazo increíble. Y nada, tenemos rival y a ver qué sucede. Mirad a Ibra, de verdad, con el número 8 increíble. Mira, mira, con madre mía, Ibra corriendo. Está porque su versión normal la verdad es que no corre mucho, pero joder. Vamos. Faltaba penalti, penalti, algo, ¿no? O sea, vamos a ver que ese scrim que Ibra te asusta en un momento. Y pitas penalti, pero fuerte. Ay, tío, me quería ir otra vez del portero, tío. Es que soy de verdad. Chuta tal cual. Bueno, es que casi hasta mete gol porque es Ibrahimovic, ¿vale? Estos goles, estos goles. Estoy viendo el gol, de verdad, ¿eh? Quizás me he colado un poco. Uy, 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 como... Uy, 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 ojo, ojo que le estoy pillando ya el tranquilo a esto, ¿eh? Pronto se vendrá el gol olímpico. Lo estoy, vamos, gozando ya. Uy, qué bien. Vale. Proqueta. Eso es, chuta. Y ahí está. Vamos. Oye, no está mal este gol. Empezamos tranquilamente. Y creo que se va a marchar el rival y todo. Normal. Se ha asustado de este Ibra y Movist. Lo entiendo. No pasa nada, tío, de verdad. Lo entiendo. Pues un nuevo partido, compañeros. Vamos a ver qué tal. Venga, tío. Golazo. Yo de verdad me siento mal, ¿vale? De verdad me siento mal manejando a este Ibra y Movist. De verdad, yo me siento mal. O sea, me va a saltar un mensaje ahí en plan, ¿estás baneado o algo? Porque esto es ilegal, tío. No, no, no. No, de verdad, me parece muy mal por EASPOR por sacar esta carta. Es que va muy chetada esta carta, de verdad. Pero habéis visto qué golazo, por favor, de Ibra y Movist. Es que es todo el rato así, ¿eh? Y yo no llevo ni un partido entero. Si llevo 16 minutos más, no llevo ni media parte jugada con Ibra. Acojonante. Es que es increíble. Gol. Demasiado, demasiado ha hecho ya. ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero... Pero, o sea... Perdón. Perdón el penalti. O sea... ¿Hola? ¿Qué penalti? ¿Qué me estás contando? Donde me asomo al balcón y pregunto a alguien. O voy a preguntar a Alexa que me diga dónde está el penalti. En serio. No, en serio. Le voy a preguntar... Alexa. ¿Dónde está el penalti? Lo siento. Eso no lo sé. Es que ni Alexa lo sabe, ¿vale? Chuta tal cual. Venga ya. ¡Qué buena! Me he colado, tío. Me he colado un montón. Joder. Ahí está. Vamos. Vamos. ¡Venga, compañero! Venga. Venga. Ahí está. Este es el Ibra que yo quiero. Joder. Madre mía. Qué puto golazo, por favor. Mira. Ahí está sombrero y tijereta. Ya está. Ya estaría. ¿Vale? Ya está golazo con Ibrahimovic. Increíble. Menos mal. Mira que estábamos fallando un montón de jugadores en este partido. Pero al final conseguimos marcar golazo con Ibra. O sea... Increíble. Espero que dejéis un buen like por este golazo de Ibrahimovic que es increíble. Y creo que todavía se puede mejorar bastante. Mierda, tío. ¿Por qué he hecho eso? Joder. No, tío. No. Se viene el golazo. Ahí está. Lo ha dicho, ¿no? Venga. Se viene. Ya le he liado. Joder. Espérate. A ver. Joder. Madre mía. Esto tiene que tener un pulso aquí de la hostia. Increíble. Espectacular. Se viene. Qué lamentable. Oh. Oh. No. Pero es que soy mécil, tío. Es que... Joder. Me ha salido ya una vez. ¿Por qué sigues intentando? Es que no sé qué he intentado hacer ya ahí. De verdad. Sí, qué personaje. Bueno. Bueno, 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 bueno. Y bueno, qué cosa tan lamentable. Parecido a los servidores de Asport. Al final me paso a Ted. ¡No! ¡No! Pero, tío, es que no se puede marcar de rabono. ¿Qué pasa? Joder. Tranquilízate, Daniel. Ya. Tranquila. Estoy tranquilo, joder. Pero es que no se puede. Ya me estoy poniendo nervioso. ¡Ay, señor! Bueno, último partido, chicos. A ver qué tal. Con baile y ojo, ¿eh? ¡Chuta tal cual! No, es que se me ha ido. Se me ha ido la potencia, tío. Se la doy, se la doy, se la doy. Vamos. Lo que quería intentar, ¿vale? Era una cosa que se hacía mucho. Creo que fue en FIFA 13. Sí, creo que fue FIFA 13. Que era, bueno, hacer el sombrero y tirar de... Bueno, de chilena, pero bueno, no ha ocurrido. Entre dos. Se ha ido entre dos. La madre que lo parió. Venga. Juega tú solo, Ibra, tío. De verdad, juega tú solo y ya está. Vamos, el Hot Wheels ahí, joder. Esperamos. Esa es, chuta. La paró de pecho, eh, vela. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo con Ibraimovic. De verdad, es un jugador bestial. En serio, tenéis que probarlo. Es increíble. Ibraimovic es Jesucristo. De verdad, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si queréis que haga un equipo con Ibra y que, bueno, haga más vídeos jugando con este Ibraimovic Scream. De verdad, me ha gustado muchísimo. Cada vez va bajando más de precio. A mí me ha costado unas 500 y pico mil monedas. Pero de verdad, cada vez que miro el mercado, cada vez está a un menor precio. Yo creo que incluso va a bajar más. Así que tenéis que probarlo. Y lo dicho, decidme en los comentarios qué jugador queréis ver en el canal. O qué equipos queréis ver en el canal. Así de skills y demás y nada. Espero os haya gustado mucho este vídeo. Decidme en los comentarios también si habéis probado ya este Ibra. Porque de verdad es impresionante. Y nada, yo me despido. Me voy. Adiós. Adiós.